Entonces les contábamos que el Club de Diamantes de los últimos cuatro años, el primero fue en Barcelona. Bueno, empecemos por este, estamos en San Petersburgo, 2017. En 2017 estuvimos en China y bueno, en el Club de Diamantes de San Petersburgo, anoche estuvimos en la cena de reconocimiento y en la ceremonia de reconocimiento en el Palacio de Mármol, que es uno de los íconos de la arquitectura rusa y que está aquí en San Petersburgo. San Petersburgo está lleno de más de 100 palacios, todos impresionantes, con la arquitectura más, más impactante para los turistas y que data de 300 años cuando los salvos estaban aquí en San Petersburgo. De manera que Amway contrata los sitios más impactantes. Anoche el Palacio de Mármol, que fue un regalo que la reina Catalina II, que era muy, 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 muy... Bueno, era muy alegre, una reina promiscua, le regaló a uno de sus amantes, al favorito, que era, él ya tenía 14 amantes y le regaló a uno de sus favoritos, no eran 14 oficiales, los de, oficiales 14, y los chismosos dicen que eran 60, 60, como siempre los chismosos, exagerando, pero solamente tenía, tenía solamente 14, y a uno que era el favorito que se llamaba... Escort, 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 se llamaba y le regalaron el castillo. Este amante era, era jugador de cartas y al parecer era mal jugador y todo lo apostaba, apostó toda su fortuna y lo último que quedaba era apostar el castillo, el Palacio de Mármol, y él lo apostó y lo perdió. ¿Verdos veces? Lo perdió cuatro veces. Cuatro veces, pero Catalina II, que estaba enamorada de este... Encoñada. Encoñada de este... Persona... Persona... De este personaje, compró de nuevo el castillo y se lo entregó de nuevo. Pues en resumen, él perdió el castillo cuatro veces y Catalina II volvió y se lo regaló, hasta que en la cuarta vez Rusia entró en la guerra con Turquía y no lo patrocinó más y entonces el castillo, pues ya era la última vez que no lo perdió más, porque no lo perdió más. No lo perdió más carna, vale. Entonces estamos recontando un poquitito los sitios más increíbles que hemos estado en el Club de Diamantes en los últimos cuatro años. Palacio de Mármol en San Petersburgo. Palacio de Mármol en San Petersburgo. Gracias.